Lo que pasa es que ni suena ni truena, nadie se ha dado cuenta que él es un nuevo integrante de los guerreros. El programa conducido por Magali Medina hizo un seguimiento del historial del nuevo jale de su exguerra Tommy Narbondo, tras ser vinculado sentimentalmente con la peruana Duceli Echevarría. Pero la información que la producción de Magali cruzó con fuentes uruguayas dejó al descubierto graves acusaciones por violencia en contra de su exnovia. Hablemos ahora del nuevo chico reality que está integrando Esto es Guerra. Lo que pasa es que ni suena ni truena, nadie se ha dado cuenta de que él es integrante de los guerreros, pero ¿quién es Tommy Narbondo? Sería toda una joyita, e incluso hemos hablado con su exnovia, a la que alguna vez intentó quemar, expresó en un primer momento la periodista. Nos han contado que este Tommy Narbondo sería toda una joyita, e incluso hemos hablado con su exenamorada. Él amenazó con quemarla. ¿Qué hora vamos a pedir un foco y le voy a prender fuego en el cara? En las imágenes que compartió Magali Medina, se puede ver que Tommy rompe la ropa de su enamorada. Lo que se terminó descubriendo fue un hilo de violencia en contra de sus exparejas, así como un historial conflictivo en la banda de la que integraba Rombay. Aunque eso no fue todo, pues su misma expareja Macarena Herrera fue la que decidió salir al frente y revelar detalles de su tormentosa relación con Tommy. Tiene problemas psiquiátricos, toma pastillas porque es bipolar y tiene ataques de ira. Es una persona muy violenta, sus ataques de ira son de violencia física, reveló la modelo argentina sobre el chico reality de Esto es Guerra. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!